Música 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 Listas que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailar, no solo, no anda bien Pero es como el pecho del ritmo y córrelo Y ven que hacer esa linda bonita que está por ahí ¡Sépa la bola! Pues me ha acobado, soy linda, ella me entra ¡Sépa la bola! Tú crees que esa cual arena quiere bailar ¡Sépa la bola! Y si no baila contigo, quizá, hable contigo ¡Sépa la bola! Y no saqué a bailar, y me dijo así Y no va a disparar ¡Báilame! ¡Ese es la anemita! ¡Báilame! Como quieras ver ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas ¡Báilame! Hace el amanecer ¡Báilame! ¡Ese es la anemita! ¡Báilame! Que yo te bailaré ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú báilame ¡Báilame! 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 Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono al donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo, llega a su padre en la sección paseada Pero es un sol, es un sol, es un sol, es un sol, es un sol bailar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono al donde va a estar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola ¡Pareciosa! Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono al donde va a estar Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono al donde va a estar ¡Sale! ¡Sale!